Las fuerzas del orden temen que durante el traslado del supuesto capo del narcotráfico, Valdemar Lorenzana, se intente su rescate, por lo que se ha suspendido hasta nueva orden la audiencia para que brinde su declaración. A Lorenzana se le ha triplicado la seguridad en Fraijanes II. El supuesto jefe del cártel del narcotráfico, mejor conocido como los Lorenzana, tenía que ser trasladado este día hacia la Torre de Tribunales para que brindara su primera declaración ante las imputaciones que exige el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Gobierno de los Estados Unidos. Extraoficialmente se conoció que Valdemar Lorenzana, o mejor conocido como El Grande, al momento que iba a ser trasladado de la cárcel Fraijanes II hacia la Torre de Tribunales, se corría el riesgo de ser liberado por su grupo de narcotraficantes o atacado por cárteles contrarios. Las autoridades de seguridad afirman que la captura de Valdemar Lorenzana podría estar provocando una guerra entre grupos de narcotraficantes para apoderarse del territorio guatemalteco. Por una guatemala, en paz Alberto Cardona y José Orellana. En otras informaciones, son cinco capturas de extraditables por narcotraficantes guatemaltecos que aún están pendientes de ejecutar. Esto según el Ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Hay por lo menos cinco pendientes. ¿De los ocho? De los ocho, exacto. Lo que hemos logrado es la captura de Mauro, de Juan Ortiz López y de Valdemar Lorenzana. Falta todavía los cuatro hijos de Lorenzana y falta una persona o dos personas más, no recuerdo los nombres ahorita. Los tiempos en investigación son tiempos que igual puede ser hoy mismo o mañana. Eso depende mucho de todo el tema de inteligencia que estamos trabajando. Pero sí hay equipos haciendo trabajo.